¿Qué es el Instituto de Estudio de la Guerra? La verdad señala que debido a esto ha estado aumentando el número de desertores. Hay básicamente una deserción masiva. Esto a veces solamente se puede uno percatar cuando estamos muy cerca de las noticias, cuando vemos muchos videos, muchas intercepciones telefónicas. Allí es cuando nos damos cuenta de este tipo de deserción, pero también el Instituto para el Estudio de la Guerra han realizado casualmente eso. Algunas investigaciones y dicen que esto está aumentando cada vez más. Los rusos se quejan también de falta de equipamiento. Lo que lograron fue que con los Wagner, una vez que ya lo desarticularon, que no están en estos lugares, ellos eran los que más se quejaban. Tenían una especie de vocero que era Prigozín y básicamente siempre se estaban quejando. Bueno, eso no ha cambiado, señores. Solamente ha cambiado las críticas que se oyen menos, pero el asunto sigue empeorando. Y es que parece que los rusos no pueden llevar a cabo la ofensiva en determinados sectores del frente, ¿verdad? Entonces los ocupantes, según el Instituto del Estudio de la Guerra, afirman que el alcance y la precisión de la contrabatería rusa son inferiores a las capacidades ucranianas. Los proyectiles y drones, por supuesto, que usan algunos de las tropas rusas, no están guiados por láser para facilitar el control. Mientras tanto, se prevé entonces que Rusia va a necesitar tropas. Un problema que siempre se ha estado dando, sobre todo por la cantidad de bajas que han sido catastróficas. Se cree que habrían 40.000 chechenos que van a participar. Estos chechenos tampoco no resultan ser mejores que los Wagner, ¿verdad? Y tampoco no se puede decir que sean mejores que las tropas rusas. Depende del entrenamiento y de quienes envíen. Recordemos que han estado utilizando carne de cañón para seguir simplemente hacer ver al mundo o hacer ver a Ucrania que tienen tropas rusas. Pero recordemos, sí, también Ucrania puede tener ese problema, pero no es el problema principal. Ucrania tiene bastantes tropas que están siendo entrenadas. Han sido entrenadas en la OTAN. Rusia ha tratado de buscar hasta élites, unidades élites que fueron entrenadas por estadounidenses. Incluso algunos de estos estadounidenses que entrenaron algunos de estos afganos han tratado de contratarlos, pero no lo han logrado. ¿Por qué? Porque no es cualquiera que se quiere meter en una guerra que parece estar perdida. Cuando se hablan ya de más de 250 mil bajas que ha tenido Rusia y si le sumamos los heridos, esto sería mucho más. Nadie está contento en Moscú y están indicando como que el 70 por ciento de los rusos apoyan a Vladimir Putin. Eso sería en las encuestas que hacen ellos, pero por supuesto que ellos se están dando cuenta que la guerra se ha trasladado a Moscú. Es por eso que entre muchas de las operaciones que tiene Ucrania a la vez y que se lo han dicho es enviar de vez en cuando varios drones a Moscú, varios drones a Brian, varios drones a donde lo puedan utilizar. ¿Por qué? Porque eso le recuerda a los rusos de que la guerra que provocó Vladimir Putin está llegando a sus hogares. Y si no, pregúntale a todas las personas de Shebekino, de Belgorod que han perdido sus casas, que han perdido. Recordemos que están las legiones rusas pro ucranianas en todos lados todavía. También se dice que han podido atrapar a algunas de estas más o menos tropas élites que tenía Ucrania dentro de diferentes puntos de Rusia. Se dice que han podido detener a dos, pero señores, podemos estar hablando más de unas docenas que puedan haber en diferentes puntos. Y también a veces se utilizan a los partisanos y también a muchos rusos que están en desacuerdo con Vladimir Putin. ¿Cómo va a ser que Putin dice que tiene una aprobación del 70% cuando él ha logrado que la economía baje? Que ahora en invierno nadie pida ni compre su gas, que no puedan comprarle petróleo a Rusia y que ellos básicamente el rublo cada vez vale menos y que cada vez la gente la está pasando peor. Así es, la gente la está pasando peor en Rusia y ni siquiera pueden decir que están defendiéndose de algún enemigo, sino que el enemigo propio es Vladimir Putin. Por eso es que también hay una crisis interna con este tipo de ejército y no se sabe si va a haber una cúpula militar que pueda tener que separar a Vladimir Putin de manera silenciosa, como lo que sería un golpe silencioso, ¿verdad?, entre militares para que no se desplome la Federación Rusa y que pudieran buscar a un reemplazo. Podrían decir que hay problemas de salud y ya habla de Vladimir Putin, con esa excusa tiene suficiente. Pero, ¿quién será? ¿Patruchev? ¿Quién será? No se sabe quién podría ser, porque podría ser de la misma línea de Putin, pero podrían ser personas que sí quieren salir de este desastre. Y a veces, señores, parece que para salir de este desastre hay que sacar a la cabeza, la cabeza que es la culpable de todo esto. Porque si Putin hubiera logrado algún tipo de avance, pero no hay ningún tipo de avance. Díganos qué avances hay en su objetivo. ¿Que cambió los objetivos? Sí, los ha cambiado múltiples de veces y no consigue todavía. Lo que consigue es que cada vez veamos a una Ucrania más cerca de acabar con Rusia. Señores, y no digan que es la OTAN, que están todos los 30, 32, 31 países contra Putin. Así no es. Eso es lo que quieren decir los prorrusos para prepararse a una derrota. Por supuesto. Pero lo mejor que pueden hacer aquí es decir que Vladimir está enfermo, que se retira. Ponen a otro para las elecciones. Y aquí vamos a ver entonces lo que sería básicamente una nueva transformación de la Federación Rusa. Y esta sería una especie de rendición o una especie de pérdida. Pero Vladimir Putin podría siempre decir que por salud se tuvo que echar para atrás. Y que simplemente también él estaba batallando contra la OTAN. Y así lo pondrán en los libros de historia que ya los están escribiendo y ya están entregando algunos en las escuelas de las personas que están iniciando edad de escolar en Rusia para que ellos sigan con ese lavado que le han hecho a ellos. Pero por supuesto está más que claro que se requiere un tipo de negociación. Hay quienes dicen que puede ser Crimea, puede ser que le den dos. También de las cuatro regiones le den dos. Esto es algo que también creemos que va a ser muy difícil de tragar para Zelensky. Y que Zelensky es quien va a tener la última palabra. ¿Por qué? Él es el que está poniendo las bajas. Él está poniendo su gente. Las armas se las dan. Y él lo dijo desde el comienzo. Denos las armas. Nosotros hacemos el trabajo que ustedes nos quieren hacer. Denos las armas. Por eso que ahora se cree que los Aymars, los Atakams, los Tauros, los Shadow Storm van porque van. Porque esto llegó el momento, la hora de la verdad. Hay poco tiempo, como lo hemos dicho, poco tiempo también para Rusia. Pero las tropas rusas también tendrán poco tiempo porque se están acabando. Se quejan y están abandonando el campo de batalla, realizando una deserción masiva. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.